¡Suscríbete! 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 1, 2, 3 4, 3, 4 4, 4 ¿Están bailando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se sienten las damas esta noche? ¿Y cómo se sienten los caballeros? Uno nunca pregunta por los caballeros, siempre las mujeres. Yo voy a preguntar por los caballeros. Muchachos, ¿cómo se sienten? Gracias por estar aquí, muchachos, caballeros. Gracias porque sé que quizás algunos están obligados por su mujer. Lo quiero mucho, gracias por su paciencia. Espero que no se la estén pasando tan mal. ¡Y dónde está la mujer! Conci, mi esposo te ama más que a mí. ¡En serio! ¿Cómo está tu esposo? Esposo, usted es un bravo. Usted es de los míos. Mira, me está tirando esta vez, soy el esposo. ¿Todo bien? Hoy, me dice, espérate, pero estás doblando. Hoy es mi cumpleaños. Ah, ¿hoy es tu cumpleaños? ¿Quién? ¿El tuyo? Felicidades, mi amor. Cumpleaños. Cumpleaños. ¡Todo bien, todo bien! Primero, vamos a hacer esto bien. ¿Cómo te llamas? ¿Qué, mi fan? Ah, tú eres jenis, ay. ¿Tienes la que te tatuaste de un hombre? ¿Y es tu cumpleaños de verdad o en mente? ¿En serio? Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Un cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿Qué, mi fan? Vamos a hacer algo. ¿Pero no me gritan? ¿Qué pasa? Ah, que me llaman, yo te amo también. Vamos a hacer un recorrido. Vamos a hacer un recorrido de canciones que han sido importantes para mí a lo largo de estos casi 20 años. 25 años, en septiembre estoy cumpliendo 25 años de carrera. Gracias a ustedes. Pero eso lo celebramos después, todavía falta un poquito. Pero han sido 24 años hermosos, donde había una evolución, donde ha aprendido muchísimo, donde me he disfrutado cada momento que he vivido con ustedes. Entonces, vamos a hacer algunas canciones que algunas veces no cantamos en los conciertos, pero hoy vamos a hacer algunos pedacitos. Y esto es como una especie de examen, a ver si ustedes se acuerdan de estas canciones. Yo voy a estar prestando atención, a ver quién se las sabe, y quién no. Porque de repente yo mismo me olvido, a veces necesito su ayuda para que, para que, para recordar todo. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Vamos a ver si se acuerdan de estas canciones que dice... Dímelo, papi. Perdóname. ¿De acuerdo? Perdóname. Perdóname. Que hoy se vuelve contra mí ¿Cómo dice? Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Perdóname Y ahora vamos a viajar a mi segundo ritmo Eso fue la nueva, sí Dice así Mientras quita esa estrella Perdóname, perdóname 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 Imagíname sin ti Seguimos viajando a mi disco número 3 En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 En el año 2002 En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 En el año 2002 Seguimos viajando a mi disco En el año 2002 Lo hemos hecho Lo hemos hecho Ajajando a mi disco Con nuestro abrazo Te respiro una canción Y al lucha como el viento ¿Cómo dice eso? Yo soy el amor No siento nada Por tu mano No sé Te dedico no necesitar Me viene de tu mano El que te cuida Me llevo tu corazón El corazón te amó Con este amor por ti Mi corazón te amó Y el Cristo se me abandu Si me lo ríjito de mí No te vas a sentir Una de mis plazas En el cielo, la vista en esa zona En la luz ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 No sé lo que quieres, traducirlo para meterse el lito en lo que quieres Y la verdad, que no es vivir, que tengo las mismas intenciones que tú tienes Te pongo que, tu boca al lado, bailando ochenta de un mochilejita Que pasé en el amor, si no me lo pasaría, que la mi canción me cambia, que la verdad, vamos Y si tú quieres bailar, 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 ella es de la capital, pero no sale de casa del campo soy de la isla del encanto, por eso he perdido tanto quiero pedirle de culpa si cada vez que tú me besas me trajo como la reina de atrás, solo besame y déjame saber si voy a ser privilegiada, yo me noto el bar revoca su historial, ya que es un resumen que ahora se va a traer un mismo, se va a desayunar que va de aquí a tu lado, tenga con lo mío siempre me diste cuando lo hago en tu camino te quiero a mi lado, tenerte ahí por cada una noche no le sigo en tu camino y si tú quieres bailar, bailar, bailar y si no quieres irte a mi lado quiero una noche cuando ya no sé yo sé que quiero un beso, beso, beso dime la palabra si tú quieres bailar, bailar y si no quieres irte, quédate quiero una noche cuando ya no sé yo sé que quiero un beso, beso, beso saber let's go mira que linda vamos a desayunar a Santa Cruz yo sé que quieres ser un poder bachata, ¿verdad? si yo no quiero irte a pagar bachata un poquito ¿se atreves? va, efectivamente se dice a ver si verá ok, esto es muy fácil si no te lo paso, es muy fácil 1,2,3,3,3,4,5,6,7,4,5,4,5,7,4,5,7,5,7,7,8,1,8,8,8,8,8,8,8,8 a'nかった ¿está de decirlo ...? ¡No! ¡Eso es! ¡No! 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 Dime que tus labios juegan por tu camino siempre me adentro cuando hagas mucho lucho me quedo a mi lado te me eras traído ¡No! 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 Yo te amo también mi amor ¡No! ¿Estamos bien? ¡Uuu! Aguanta una canción más ¡No! No lo aguanta una no ¡Ey! ¡Que no vaya con mi casa! ¡Ey! 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 ¡Que me estoy confundido! ¡No la 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 la! ¡Ah! ¡A los de la 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 la! ¡No la 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 la! ¡No la 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 la! ¡Ok! Ok, pero no me dices. Yo hago aquí lo que tú digas, mi amor. ¿Cuánto quiere escuchar? Yo vi la vida loca, eso no es mía. Es broma. Es broma, ya no digo eso. ¿Qué quieres de mí? ¡No te quiero de mí! ¡No te quiero de mí! ¿Todo bien, mi gente? ¿Me va a hacer algo romántico? Esta canción para mí tiene un mensaje importante. Comenzó como una canción de amor, bueno, en realidad es de desamor. Y se convirtió en un himno de esperanza para muchas situaciones. Estropeas, situaciones mías y momentos que he podido compartir con la gente. Me encantaría que me acompañaras a cantar esta canción que dice así. ¡Va a entrar! ¡Ay! 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 ¡Vamos! 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 Antes de irme, me encantaría presentarle a mis músicos, a mi familia que me ha acompañado esta noche. Quiero que hayan un fuerte aplauso, también con ustedes aquí, a mi derecha, directamente desde Monta Lidia, Uruguay, en la guitarra. ¡Un fuerte aplauso para el hijo! ¡Vamos! 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 una buena viviente el ámbito del ritmo, el del de Ohio un fuerte abrazo y la bandería para esto un fuerte abrazo y en el barco nuestro director postural el de Santiago Chile le decimos al profe un fuerte abrazo para el nuevo un fuerte abrazo 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 ¡Adiós! 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 Dios, siempre nos pierdo el tiempo No hay sentimientos Pensé ya creer Relar los brazos Y medir mis brazos que me Me dejamos Deje de respiración Para decir Lo que tú esperas Salir de mí Ay, yo Abriéndote en mi corazón Llegando un altar de amor Llegando un altar de amor Dime mi corazón Llegando un altar de amor Llegando un altar de amor ¿Cómo dice? Ay, yo Arden tus alas Estaré en tu voz Y de mi amor, que me llevas 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 Aquí estoy yo, que abriéndote mi corazón Y de mi amor, que me llevas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, querido! ¡Muchas gracias! ¡Doke pronto! Soporta bien, y si se muerta no me llamo. Soporta bien, y si se muerta no me llamo.